Muy bien mi buen host Daniels, ahora si que vamos a pasar con la siguiente lucha Si claro que si, iniciamos con la siguiente lucha de esta noche Y que mas tremenda lucha que se viene entre Amnesia, Aster Boy en contra del mismo Aeroxtreme y Rey Plata Y amenaza a Aster Boy al mismo Aeroxtreme con golpeado con raquetazo Ahí estamos viendo a Aster Boy, este luchador que llega desde San Luis Potosí Llega hacia la misma arena Naucalpan, reinó en la arena Naucalpan Y hoy lo vemos aquí en la arena Roberto Paz Y así estamos viendo Aeroxtreme, este hombre que nada mas y nada menos está pensando, midiendo las acciones Pero estamos escuchando que el público está gritando una y otra vez Aster Boy Si claro que si, este Aster Boy que fue uno de los ganadores del primer tryout de la IWRG Arena Naucalpan El segundo fue Jorbat, creo que hemos visto tremenda rivalidad por este campeón de la arena Naucalpan Pero vamos a ver inmediatamente como Aeroxtreme va a enfrentar al mismo Aster Boy Trata de derribarlo y también amenaza, hace lo mismo Aeroxtreme Ahí estamos viendo que lo tiene entre las cuerdas, estamos viendo que le está dando un poco de tiempo No sabemos que es lo que está tramando este hombre Y ahora si que se está viniendo lo bueno, así estamos arrancando con esta lucha Estamos viendo como están metiendo presión, busca la espalda, lo derriba brutalmente Ahora si que lo tiene, pero Aeroxtreme le acaba de cambiar la jugada Movimiento tan impresionante, busca el toniquete, viene Aster Boy de arriba Al mismo Aeroxtreme, busca el movimiento de la misma pierna izquierda Vemos como domina a la perfección el mismo Aster Boy Y vemos como está enfrentando contra uno de los ídolos, aquí en NWG Estamos viendo que este hombre está buscando la manera de tomar la ventaja en esta lucha Pero ve como Aster Boy está reaccionando muy pero muy bien Ahora si que lo está tomando con ese estilo de torniquete Lo lleva hasta la lona, lo está preparando Y al parecer Aster Boy está dominando en esta lucha Oye, oye, este Aster Boy que lo hemos visto en una arena verdugo nazi Hemos visto en la arena Guajara Ya lo hemos visto en diferentes lugares de esta ciudad En una temporada venía con el vaquero de Texas En la arena Jalisco Y vemos como está tratando de hacer alas de ángel Vemos como le hace la de caballo El mismo Aeroxtreme Aeroxtreme está metiéndole presión Pero al parecer Aster Boy buscó la manera Y encontró la manera de poder librarse de esa combinación Y ahora que está tomando la ventaja en todo esto Ahora si que le va a tocar vengarse Oye, oye, mira lo que está haciendo La pose hacia la cámara Aster Boy suena relajado Se ve muy, muy confiado hacia su rival Mientras tanto, cuidadito con las espaldas planas Porque aquí puede dominar Aeroxtreme Uno, dos No soy nada de eso, ni Mia Marine Ah caray, ahora si que tan solo llegaron al número dos De esta lucha obviamente no se puede acabar así como así Pero ve nomás Como le está aplicando esa variante al estilo de cangrejo Pero se la acaba de cambiar Metiéndole presión a la pierna Castigándosela Y así es como tan solo se acaba de liberar Aeroxtreme Oye, una amnesia que está totalmente ansioso Quiere entrar, quiere ingresar en este guaylátero Un Aeroxtreme que ha sido lastimado Está bien Están tratando de dejarle un poquito ese pie derecho Parece que se ha lastimado un poquito Pero vamos a ver el ingreso ya de los siguientes luchadores El relevo, parece que no hay relevo Continuamos con el siguiente movimiento de estos dos impactables luchadores Un Asterboy y también el mismo Aeroxtreme Que tiene que divagar haciendo también los mismos Ahora si con esa tablita de Zoro Ahora si que le está aplicando esta tablita Muy bonjos Daniels Y pues incluso hasta yo me lo esperaba Que hubiera un relevo Pero no, estos dos hombres quieren continuar Al parecer hay un pique No sabremos si es verdad Pero ve como lo está teniendo Uno, dos Tan solo el número dos Solamente fueron dos Busquen en el ambiente de las espaldas planas Uno, dos Y a punto de ser con el número tres Parece que se resiste El mismo Asterboy El nuevo ídolo de la arena Nucalpan Del grupo internacional de ídolo RG Vemos ahora si como se miran cara a cara Estos dos hombres Se levantan una vez más después de lo acontecido Ahora si que están midiéndose con las acciones Lo acaba de tomar una vez más Con ese estilo de torniquete Ahora si que lo está preparando Como si fuera ese estilo de pistola Pero no, se la está cambiando Ahora si que busca las piernas Y ve como lo está levantando Medianjos Danes Como si fuera el mismo animal asado Si, creo que si, creo que Ahí busca la variante La salida sobre ese movimiento Cuidado con Asterboy Trata de dominar Lo lleva con el balance Con espaldas Creo que busca Le enganchas a la lona Inmediatamente Creo que RG se gira hacia atrás Busca el enganche también Vemos como busca El dominio de espaldas planas Que rápido Muy rápido entre ambos Estos hombres que acaban de acelerar Esta lucha Lo están llevando con esos enganches Reaccionando brutalmente Ahora si Con esas patadas Solamente se bloqueaban Lo acaba de esquivar Y ve como tan solo Se ven mutuamente Los ojos Se están retando entre si Ahora si que la tensión Se está poniendo en pie Y el público Está viendo Una verdadera lucha Oye, oye Esto huele a crisis Huele a crisis Entre ellos En esta lucha Y vamos a ver Eso Del mismo Amnesia Este luchador Que vamos a verlo Pues en la zona 23 Uno de los luchadores Que sabe manejar también Pues ese estilo De la zona 23 Claro que si Un estilo Muy único Un estilo Que solamente Es presente ahí No hay en ningún otro lugar No existe un segundo Zona 23 No lo habrá Ahí estamos viendo Como Amnesia Se va a enfrentar Contra el mismo Rey Plata Estamos viendo como Se está yendo Hacia las cuerdas Se está tomando velocidad ¡Wow! Ve nomás Como está resorteando Ahora si Me bajó Daniels Una vez más Resortea Lo lleva con ese enganche Rey Plata No se lo esperaba Pero ahí estamos viendo Que Rey Plata Fue bastante asusto Se levantó Y ahí estamos viendo Que lo quiere levantar Pero no Amnesia No quiere eso Tan impresionante Los movimientos Se están viendo Brinca por ese túnel Busca ese tremendo paso Brinca por encima De su oponente Le da el paso Una vez más De las cuerdas Vienen tremendas pinzas Que lo busca Hacia el fuego Y el atero Cuidadito Que Rey Plata Está listo para volar Y está buscando La combinación Con el tornillo Estilo de tornillo Que acaba de salir Ahora si Que la lucha Se está poniendo Muy interesante El público De NDO Como siempre No se quita De ahí Ya estamos viendo Que sale Con esa plancha cruzada Y ahora si Me ven José Daniels El camarógrafo Ni siquiera Encuentra la manera Correcta De grabar esto Yo pienso Que el mismo camarógrafo Le movió la cuerda Y le movió bien Pero no fue nuestro camarógrafo Fue el otro No te creas Ahí estamos viendo Que el Rey Plata Aero Stream Están Están ahora si Demostrando la calidad De donde vienen De que están hechos Y están defendiendo Su casa Que es aquí Guadalajara Jalisco Si si van a ver Pues estos luchadores Los que vienen de afuera Tremenda filomena Que lo acaba de conectar El mismo aero Extrime hacia el mismo anempsia Vamos a ver Como estos luchadores Van a tratarlo de llevar Pues a una crisis Incómoda El mismo amnesia Vamos a ver Como lo van a llevar Con el resortero Recuerda Amnesia no se deja Se resiste Raquetazo Raquetazo Ve como lo acaba De raquetear Joss Daniels Ahora si Que lo está preparando Lo lleva con ese raquetazo Una vez más Estamos viendo como Dos contra uno Al referee No está haciendo Absolutamente nada Esta lucha Está totalmente En desventaja Lucha de desventaja Inmediatamente Vamos a ver Como brinca encima Su bonente Creo que tremendas trampas Que le ponen Lo están poniendo Entre las cuerdas Buena combinación Entre estos hombres Vamos a ver Como malignamente Lo castiga Tremenda estancadilla El vuelo de Aerostream Viene 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 Ve nomás Como Aerostream Acaba de salir Con ese vuelo Así es como tan solo Inicia el contra uno Dos pero El mismo Asterboy Acaba de ingresar Justo a tiempo Antes de que Se acabara esta lucha Si 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 Acaba de Pues de ingresar El mismo Asterboy La Y la incorporación De estos hombres Vamos a ver Como se va a desarrollar Esta lucha Buscan el balance Inmediatamente Trate de brincar Oye Wow Ve como tan solo Lo posiciona Ah Estamos viendo Tremenda combinación Entre estos dos hombres Inicia el conteo Dice uno Dos Pero Amnesia Acaba de ingresar Justo a tiempo Claro que si Para evitar Que se acabara esta lucha Pero Rey Plata Como lo acaba de tener Si 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 Creo que tremenda La silla eléctrica Que aplicaba Rey Plata Vemos Amnesia Trata de brincar También una vez más Sancadilla se la pone Oh patadas voladoras De Aerostream Patadas en cascada Y ahí estamos viendo Uno Dos Pero ve como acaba de llegar Con esas patadas voladoras Hacia el mismo Rey Plata Asterboy Está respondiendo muy bien Pero ve como lo están sacando A Asterboy Cuidado con nuestro camarógrafo Ya está bien Ya golpean al que sea Porque ya también le tocó Eso Ahora si que Ya no importa Quien golpeó a quien Y ahora si Muy bien Joss Daniels Estamos viendo como Amnesia Está sudando Está en serios aprietos Entre estos dos hombres Lo están pasando Esquina a esquina Ahora si Que se acaba de preparar Pero que pasa Ahí Ahora si Que se la acaban de jugar Rece relevo Sale Con esa plancha cruzada Si señor Ahí estamos viendo como Asterboy y Amnesia Se están recuperando Están contraatacando Ve como la acaba de conectar Con esa Con esa J.Sleep Oye tal impresionante Como la incorporación Busca raquetazo El mismo Asterboy Vemos como lo sigue Contraatacando Asterboy Parece que No quiere escuchar a NDO Y raquetazo duramente Que lo impacta Contra el pecho Y que va a pasar Que va a pasar Con ese balance Entre las cuerdas Ahora si Que estamos viendo Que lo están Están preparando Al mismo AeroStream Lo están Tomando Están midiendo Con las consecuencias Y lo están Raqueteando Una vez más Porque no Y ahora si Lo están llevando Hacia esas cuerdas Estamos viendo Como está reaccionando Pasan Doble túnel Porque no Lo llevan Directamente Al centro Del cuadrilátero Y al parecer Aquí se va a acabar Todo esto Si creo que si Aquí está a punto De terminar La culminación De esta lucha Sudando el sabor De gota Cuidadito con Rey Plata Buscaba Diferentes murallas El bloqueo de patada Del mismo Aster Boy Vemos como lo están Arrinconando El esquinero Que va a suceder Por Rey Plata Se encuentra En malas condiciones El mismo Rey Plata Y no hay ayuda De nadie Claro que no Él está totalmente Solo En la boca Del lobo De estos dos lobos Brutalmente Lo acaba de llevar Con esta tacleada Ahora si Le da con esa saca De bandera Lo recibe Segunda tacleada Lo levanta Con ese estilo De bomberos Lo va a llevar Brutalmente Lo prepara Lo acaba de planchar Lo tienes Se levanta El cielo Está tronando Y sale con ese 4.50 Impresionante El 4.50 Creo que muchos luchadores No lo pueden hacer Ese 4.50 Se ocupa Mucha experiencia Hacia ese Splash 4.50 Vemos como Aeroxtreme Ha reingresado También uno de los luchadores Que sabe Hacer muy bien Ese mortal También Tan impresionante Y está retando Aster Boy A duelos de golpes Directamente En la quijada Ahí estamos viendo Que lo está retando Es el primero En iniciar Ahí estamos viendo Como Aeroxtreme Acaba de responder Se levanta Una vez más Se acaba De finalizar Este juego Ahora si Están llegando Con esas filomenas Ve como lo acaba De conectar Con esa J-Sleep Ahora si Me ven José Daniels Estamos viendo Como Aster Boy Amnesia Están tomando La ventaja Pero ve como Lo acaba de llevar Con esa Quebrad de amantes Si creo que Si vemos El Spanish Fly Que acaba de ser Aster Boy Hacia el mismo Aeroxtreme Ambos cuerpos tirados Creo que van a recibir El conteo Creo que esto Puede tener un empate No lo puedo creer Tan sensacional Y emocionante Que estamos viviendo Esto no puede terminar Así Estamos viendo Como un mismo Aeroxtreme Se encuentra En el esquinero Ahora si Que está sudando Están muy cansados Estos hombres El espíritu Sigue en alto Obviamente Quieren esa victoria Quieren llevársela Claramente Aeroxtreme Y el mismo Rey Plata Quieren demostrar La calidad Estos hombres Ahora si que Quieren proteger Su casa Yo creo que Se le ve más La angustia Al mismo Referee Se le refleja Más la angustia A este mismo Referee Pero vamos a ver Como lo llevan Ahí amnesia Domina uno Muy bien Dominando Busca el balance Desde afuera Cuidado Tope 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 Entre segunda Y tercera Y ahora si que Estamos viendo Adentro del cuadrilátero Como Rey Plata Lo quería detener Aster Boy Se está preparando Lo recibe con ese golpe Ve como lo acaba De conectar Con esa J-slip Y ahora si Se viene lo bueno Total Con ese estilo De tornillo Tan impresionante Se llevó Toda la porra N2 El que se quita Majadería No lo vamos a mencionar Porque estamos En un lugar público Pero vemos como Rey Plata Desde lo más alto Está a punto de lanzarse Va a volar Va a volar Mira nomás Está loco Rey Plata Que mortal Hacia atrás Ve nomás Como acaba de caer Ante el público Ante estos luchadores La porra N2 Como siempre No se quita Porque si se quita Pues bueno Es una persona De gustos indiferentes Y ahí estamos viendo Como es Después de este Acontecimiento Muy viejos Daniels No se pueden levantar El referee Está contando Si no se suben Lo más pronto posible Obviamente va a llegar A un empate Si, si Si no se suben Lo más pronto posible Van a crear Un empate Sobre esta lucha Creo que hemos visto Tremenda la coordinación Entre ellos La calibración De los vuelos aéreos Y el estilo Que han manejado Sobre El estilo Strong Style Pero vamos a ver Como Aster Boy Amnesia Han interactuado Entre el público Entre esa lucha Y que va a suceder Creo que lo están cazando Este gran esquema Que se viene Y ahí viene Quebradores Con ese hélice No se casi Oye Movimiento con hélice Y ahí estamos viendo Como se están preparando Lo están llevando De costa a costa Vea como se dan Ese duelo Ahora si lo están preparando Con ese estilo De casita Uno Dos Nada Hay que por un momento Casi tocaron Un segundo La desesperación De Rey Planta Aster Boy También Pero vamos a ver Que va a suceder Creo que Se están levantando En pie Estos hombres La conclusión Está a punto De llegar La conclusión Y a punto De culminar Mientras tanto Se están viendo Las caras Llevarían La misma Está festejando Antes de tiempo ¿Qué pasa? No se lo esperaba Impresionante Los castigos Que están Interactuando En ese mismo ring La preocupación Del mismo referee Hacia este conteo Creo que se refleja más Hacia este mismo referee Mientras tanto Un amnesio Un Aster Boy Todos muy cansados Sudando el sabor de gota La culminación De este evento Ha provocado Mucha reacción Como si fuera Una película de terror Esta película Se tiene que terminar Tenemos que ver ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a perder? Jos Daniels Y ahora si Estamos viendo Cómo están reaccionando El talento tapatío Aero stream El mismo rey plata Lo acaban de raquetear Ahora si Que lo estamos viendo Parado Ahí En las mismas cuerdas Al parecer Estos hombres Se están condenando A la misma perdición A la derrota A la deshonra Ahí estamos viendo Cómo lo acaba de llevar Con esas tijeras Bien Aster Boy Lo está llevando Con esas tijeras voladoras Y ahora si Uno Dos Y No Número No Casi El mismo conejo Está contando Muy lento ¿Qué pasa por la mente Del conejo? Creo que le falta Un poquito más Creo que yo siento Que aquí tiene a su ídolo El mismo conejo Tiene un ídolo aquí En este evento De nada A la verdad Topaz Vamos a ver Cual va a ser la conclusión Vemos El que tenga La mente más fresca Va a ganar Vemos Cómo lo lleva Oye bombazo Doble bombazo Doble bombazo Estas bombas Acaban de caer Número uno Número dos Pero nada Qué desesperación Jos Daniels Ahora sí que Hemos visto Diferentes Escenarios En donde se iba A culminar Esta lucha Pero así que Esto me pone Muy pero muy nervioso Oye no hay tolerancia Sobre estos luchadores Vamos a ver Cómo lo lleva Inmediatamente Esa patadita Trata de llevar Con estilo bombero Viene ahora sí Factor miedo Oh Lo sepultó En la cabeza Qué es lo que viene Ahora sí Los están preparando Jos Daniels Ahora sí que Esa plancha Viene rápidamente Amnesia Ahora sí Se está preparando Y ve Cómo lo está llevando Con esa mortal Hacia adelante Asterboy No se queda atrás También quiere hacer lo mismo Quiere repetir las acciones Le está pidiendo Al público Que le brinden Un poco de su energía Y ahora sí Se está preparando Apunta y dispara Con este movimiento Tremendo Splice 4, 50 1, 2 y 3 Ahí está Ahí lo estamos viendo Jos Daniels Después de estos acontecimientos Después de ver una lucha Tan reñida Estamos viendo Cómo estos dos hombres Vienen desde muy lejos Y están demostrando La calidad de lucha Que se cargan Y ahora sí Que acaban de derrotar A Aster Perdón A AeroStream Y el mismo Rey Plata Oye oye Tremendos jóvenes De la lucha libre En Guadalajara AeroStream Y el Rey Plata Que han llevado La lucha libre Pues en Guadalajara A otro nivel Mientras tanto Una amnesia Saliendo de San Luis Potosí Llegando A la arena Nucalpan Al Trayo También no lo ganó Pero se quedó En la IWRG Aster Boy Uno de los campeones Hoy en día En la Nucalpan Y así es como el público Lo recibe así En esta arena Y qué más Vamos con la siguiente lucha Pues de esta misma noche Que estamos viendo Tremendas luchas Claro que sí Muy viejos danes Luchas Ahora sí que una Mejor que la anterior Y bueno Ahora sí que Vamos a pasar Con la siguiente lucha